Esto nace, como dijo el candidato Martín Yallora, empezó hace aproximadamente 8 meses. El grupo de trabajo del Intendente de Córdoba nos invitó para que hiciéramos alguna propuesta para llegar a este momento, y invitó a un grupo de cooperativistas amigos. Como él es de San Francisco, nos conocíamos de mucho tiempo, me invitó a mí e invitó a otra gente. Entonces nosotros tuvimos 2 o 3 reuniones que te diría que fueron casi de discusiones de cómo veíamos que podíamos llevar adelante esta situación. Y ahí se resolvió en conjunto a invitar a las federaciones, porque las federaciones son la reunión de las cooperativas que los representa, es como si fuera el gremio de cada una de las cooperativas. Y nos juntamos con las distintas federaciones, y yo te tengo que contar que el presidente de FASE, Omar Marro, en la primera reunión estaba muy enojado, y dijo un montón de cosas que sentía y que las compartíamos. Y yo cuento que fuimos a un costado con Martín Yallora y me dice, che, me trajiste algunos rivales. Y yo le digo, si vos querés que te traiga gente que te diga sí Martín a todo, no sirve, tenemos que traer esta gente como el presidente de FASE o el de FESESCOR, que te están planteando realidades. Eso nos permitió, él nos dio el trabajo de que nosotros hiciéramos propuestas y nos puso los funcionarios de cada sector a que nos acompañaran. Entonces trabajamos en mutualismo con las mutuales, hay uniones de mutuales, uniones mutuales del sur, del este, del oeste de la provincia de Córdoba. Entonces íbamos pasando esa propuesta a cada sector. Y ahí venía enriquecida, nos tiraban distintas propuestas, hasta que hubo una redacción final, que te cuento que la terminamos anoche porque hubo una mutual, a mí me parece que falta esto. Entonces las mutuales trabajamos en conjunto, las cooperativas agropecuarias trabajaron en conjunto con las federaciones, y siempre, y lo mismo las cooperativas de servicios públicos a través de FASE y FESESCOR, pero siempre con funcionarios del gobierno colaborándonos. Y de esto salió ese documento final, que lo hemos presentado hoy, y que sería como la base de los objetivos que pretenden los sectores mutuales y cooperativos de lograr si se plasma este Ministerio de Cooperativas y Mutuales que prometió el candidato. ¿Cuál es el balance que puede hacer de esta reunión? Maravilloso, realmente, primero destacar el lugar, la cooperativa, el pueblo, ustedes tienen un pueblo hermoso, y una cooperativa realmente, varias cooperativas, porque conozco también la cooperativa ganadera, de real importancia, y el lugar estuvo bárbaro, la atención aquí del pueblo, pero fundamentalmente vinieron dirigentes de muchísima trayectoria, eso es importante. Hay gente que, yo la veo en reuniones de los últimos 20, yo hace 43 años que estoy en el cooperativismo, pero veo gente que hace 20 años que venimos juntando, así que esa participación ha sido maravillosa.